Hola, yo soy Ruchi, soy periodista y productor audiovisual, y quiero iniciar una travesía conociendo los mejores rincones de Costa Rica y ponerle check a mi lista a esos lugares que marcan la diferencia con cosas distintas. Mi idea es que ustedes puedan enamorarse de esos lugares tanto como yo.